Buen día, continuamos el cuarto día del SEC con los estudiantes del profesor Holguín y presentamos a los compiladores que vienen como para una fiesta de quince años. Gracias. Sí, buen día, bienvenidos a la carpa del Paralelo 131. Mi nombre es Elibel Pérez. Mi nombre es Elina Jaramillo y somos los compiladores. Le voy a preguntar, fuera del manual, ¿qué le ha dado el SEC a usted? Ha sido una experiencia bastante gratificante porque hemos aprendido, aparte de la parte química, que es lo de nuestras carreras, también hemos aprendido como personas a organizar eventos, a tener responsabilidades, a tener metas y a exigirle a nuestros compañeros lo máximo que puedan dar, a ayudarlos. ¿Por qué estudiar en el SPOL? Bueno, le cuento que yo no soy ecuatoriano, o sea, soy cubano e hice cambio, me vine a vivir para acá y desde que llegué acá siempre me hablaron del SPOL como lo máximo, o sea, en cuestiones de educación superior siempre me dijeron que el SPOL era lo máximo en formación de profesionales, en profesorado, en dirección, en todo, en organización. Y entonces, pues esa fue mi meta, o sea, ese era mi sueño cuando llegué a Ecuador. Si vengo a Ecuador, quiero estudiar en la mejor universidad. ¿A qué edad llegó? Recién hace siete meses. Recién hace siete meses estudiando. Tengo que hacer el prepo, ¿no? No, porque le cuento que estaba en, todavía estoy en proceso de convalidación de materias, porque estaba en octavo semestre en mi carrera en Cuba y entonces actualmente estoy en ese proceso pero estoy tomando las materias que de todas maneras tenía que tener. ¿Cómo sabe el SPOL a un cubano? Le cuento que bien, me he sentido como en casa, o sea, yo he venido de una universidad que era por este estilo en Cuba, inclusive hasta en la cuestión arquitectónica y los compañeros, los profesores, inclusive hasta la exigencia, podríamos decir, me siento como en casa, no ha habido mucho cambio. A ver, ¿me permite que le comente una vivencia con una destacada profesora cubana? Nos comentó, en un grupo de estudiantes, preguntó, ¿saben ustedes cuál es el mejor legado que dejaron los españoles en Cuba? Las mulatas. Las mulatas. El mejor invento de los españoles, decimos nosotros. Pero, ¿estamos muy atrás nosotros en mulatas? Por ahí, más o menos. Creo que estamos ahí, ¿no? Sí, sí, están bien, están bien también. Parece que los españoles se fueron más tarde de Cuba. Sí, fuimos la última colonia en independizarse, de hecho. Bueno, ¿qué es el SPOL para usted? La SPOL para mí actualmente es mi casa, porque no vivo acá en Guayaquil, paso todo el tiempo acá, mis compañeros, los profesores, son como mi familia acá, me han ayudado a adaptarme, a adecuarme. Es mi casa, es un centro de altos estudios que me forma totalmente, o sea, en todos los aspectos de la vida. Déjenme contarles lo siguiente. Una de las maneras de navegar bien en el SPOL es conversando. Haga amigos entre los profesores, porque ellos tienen un poquito de experiencia que ustedes no tienen. Incluso para seleccionar ya su tema de tesis. Ya piensa en el tema de tesis, debe ser un tema de tesis que les permita trabajar en Ecuador, en Cuba, en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Usted tiene que llevar la visa de un trabajo internacional. Claro. Vamos a ver su proyecto. Sí, adelante. Vamos. A ver, jóvenes. ¿Dónde está su proyecto escrito? Ok. Aquí vamos a mostrar el proyecto de los estudiantes. Ahí muestran el biólogo, la cocina de los muchachos. Donde ellos han elaborado los procesos. Aquí tenemos. Tenedores también aparecen por ahí, muy bien. Esta es parte del proceso. El SEC se hace en la casa. Las encuestas. Otros lo hacen en el laboratorio nuestro. Encuentos generales. Trípticos. Trípticos a color blanco y negro. Podemos observar. Y todo eso es palabra, biólogo. Encuestas. Regalitos, supermercados. Pero lo que no es palabra es el producto. ¿Dónde está su producto? Muestra su producto, por favor. Muestra, muéstralo. Nuestro producto se llama Vinacal. Vinacal, ¿para qué? Para fines comerciales. Que básicamente es una vinagreta rica en calcio. Como saben, vinagretas son salsas emocionadas de vinagre. Trípticos. Dime una cosita. ¿Puedes dar la vuelta a tu producto para ver que está etiquetado? Muestra la etiqueta completa. Muestra. Ya. Eso hace el estudiante novato. Por una etiqueta. En el caso suyo no se despega. Lo felicitamos. Ahí están las otras versiones. Más pequeño y un poquito más grande. Bueno. No me cuente la lección. Que te confieso. Usted la sabe mejor que yo. Cuéntame. ¿Cuándo comienzas a comercializar la vinagreta? Desde ahora mismo. Desde ahora mismo. Bien. Para fines comerciales. Bien. Yo tengo que terminar el biólogo porque estoy con la pila baja. Sí. Ok.